Buenos días Es un silencio Impresionante Solo se quiebra Con el fuerte ruido De estos Pesados elementos de guerra Esta nunca ha sido Dictadura, señores Que nada hace, nada teme Hale, mía Willy ¡Qué haces aquí, compañero! Pero, chico, no me ha valiante ¡Pimpime! ¡Pimpime! ¡Ahhh! ¡Pimpisola! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!